Espero que nos dediquemos a lo que hay que dedicarse. Es decir, yo me niego a que la respuesta que la gente está esperando del Partido Socialista sea una pelea interna, una pelea de nombres. Lo que el Partido Socialista tiene la obligación es de dar respuestas a los problemas reales de la ciudadanía y por lo tanto que nos dediquemos a eso. Además, repito, no creo que el problema del Partido Socialista sea de liderazgos, al revés. Entonces, tenemos un liderazgo y lo que tenemos que hacer es estar con la gente y dar respuestas a la gente, no a nuestros conflictos internos. Pues que el Partido Socialista tiene que defender su propio modelo de país, que es radicalmente contrario a la independencia que propugnan los nacionalistas y radicalmente contrario al centralismo caduco que defiende la derecha y el Partido Popular. Yo en Euskadi lo que he defendido y creo que es la mejor solución es el autogobierno. El autogobierno es lo que pone en nuestras manos los instrumentos para decidir lo que afecta a la vida de las personas. El autogobierno es un camino muy ancho. Bueno, pues nos reunimos, el órgano de dirección del partido, para analizar cuál es la situación del país y del PSOE, con la única obsesión, el único objetivo de trabajar para sacar a España de la crisis, para rescatar a los españoles y las españolas de la situación de dificultad por la que están pasando y ante la que no parece abrirse un horizonte muy halagüeño. Así que la única obsesión de los socialistas hoy tiene que ser aportar las mejores ideas para sacar a España de esta dura crisis. Todo lo demás es completamente accesorio. El partido en Galicia hará su trabajo, el secretario general y la dirección han anunciado un trabajo durante un año de renovación de ideas, de programa, de proyecto y luego un congreso hará su trabajo. Pero insisto, de verdad, la vida interna del PSOE solamente tiene que estar al servicio de los ciudadanos y ciudadanas españoles. Eso es lo único que tiene que hacer el PSOE en los próximos años. Hemos tenido desde el minuto uno todo el apoyo de Pepe Griñán como secretario general del partido en Andalucía y como presidente de la Junta. Ha estado a nuestro lado en los momentos incluso más difíciles, así que no pienso en absoluto que esa sea su intención. Hoy toca un análisis profundo para hacer el campo para un debate en profundidad y propuestas. Pero bueno, hoy creo que es un día de análisis y de reflexiones, nada más que eso. ¿Descarta tanto tiempo para la renovación? ¿No puede suponer un peligro de ruptura, teniendo en cuenta que ya se empiezan a posicionar? Un buen análisis, un debate profundo y propuestas. Eso lleva tiempo y hay que hacerlo con tiempo.